Las idols operadas del K-Pop, actualización. Hola mi nombre es Muerde y yo sé que tu sección favorita estaba tardando mucho, junto con tu areneador favorito de Youtube demoraba mucho en venir pero ya estamos aquí. Pues bueno como sabrán hay muchos grupos nuevos femeninos que han estado debutando y como dije, creo que hay una sección que nos hemos olvidado actualizar, la que más actualizamos, sin duda las idols operadas, ojo no es las más operadas, sino que operadas, y parece que pues han debutado grupos recientes que no hemos visto bien que se han metido la gran navajada, me sorprende que muchas personas no hayan visto eso, pero como Muerde tiene ojo de loca que no se equivoca. Ja 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 bueno loco, pero pues como les digo hay nuevos grupos que han venido en el K-Pop y lógico los chicos para nada que se salvan, porque ellos también son operados incluso me arriesgo a decir que se les nota más. En fin, tanto la nueva generación como la vieja generación pero parte de tres generación por ahí están incluidos, completo aún no, pero no descartamos que lo habrá, sin más empezamos con las idols operadas del K-Pop actualización. 55, G.A. y del Suwa. En el caso de la bella Suwa no es que no se haya operado, de hecho si se operó pero fue lo más mínimo y poco notorio, pero vemos que si se hizo lo de la bleflaroplastia, por otro lado vemos que se afincó el rostro para darle como que más forma. Y también la nariz, era una nariz de botón ancho, mientras que ahora es una nariz superfina que difícilmente podría hacerlo el maquillaje. Igual o sea si ven su antes y después es como que casi nada hubiera cambiado pero sus retoques observando bien parece que sí existieron pero es la más natural de Hitler sin duda. Menos 54, chiquita Baby Monster yo creo que ella se puso carillas en los dientes porque antes los tenía así amarillos, se levantó el punto de la nariz porque no es una nariz plana, agrandamiento de ojos. Se afinó la nariz pero dejó su naturalidad así que no se hizo la rinoplastia, se afinó el rostro y quizás la bichectomía pero en eso estamos como dudosos porque no pareciera, pero pues afinamiento de rostro hay. Aunque no hay muchas cosas que se haya hecho parece que ella se le sigue notando la misma cara. Menos 53, moca y lit bueno moca si se ha hecho, a la visual no la puse porque creo que solo se hizo la bleflaforplastia creo que es, pero ella si se ha hecho el doble parpado. Agrandamiento de ojos y bichectomía porque ella a pesar de ser delgada tenía como esos cachetes pronunciados y sabemos que a la empresa no le gusta que las chicas lucen ni un gramo creo de ser gorditas, así que bueno, decidimos colocarla, ustedes mismos pueden ver, la verdad que esta info no es que sea mía, sino que la saqué, ojo con eso eh, igual antes era muy linda, no debió hacerse eso y hubiera quedado naturalmente bella igual. Menos 52, y una y lit esta bella chica del nuevo grupo casi de ibe, tiene a chicas muy guapas y muy jóvenes, pero lo increíble de todo esto no es la juventud de estas bellas chicas, sino que el problema está en que muchas de ellas se han operado pero yo me sorprendo igual que el caso de new jeans porque son sumamente jóvenes. Aquí va la cosa, es que estuve buscando algunas fotos de estas chicas en pre debut y dije en mi mente, quizás no habrá operaciones en esta chica pero como siempre mis palabras fueron usadas en mi contra. Empezamos que ella pues tiene otro color, de hecho ahora es más blanca antes era un tono menos o eso es lo que vemos, vemos que si bien era delgada, pues su carita igual pero no estaba tan recta como la vemos ahora. El mentón era un tanto pronunciado ahora lo vemos recortado, seguramente lo limaron, el doble parpado, agrandamiento de ojos, la nariz parece que no, pero de que se ha cambiado si se le nota y es bien joven, que miedo con ybe, pero bueno x igual está guapísima actualmente. Menos 51, Isa este y c la verdad que yo pensaba que era bien natural, hasta que seguramente un cruel amigo le lanzó las fotos reales de pre debut y vimos que Isa, te hiciste muchas cosas que ni yo sabía, pues podemos ver que ella se hizo las bleflaroplastia, se agrandó los ojos, parece que también se hizo la rimplastia pero de manera no tan notoria a diferencia de otras personas claro esta, pero sin duda tuvo sus cambios fuertes. 50, Hiso de Blackpink. Por un lado vemos que Jisoo de Blackpink tuvo sus cositas, por ejemplo vemos que en pre debut ella sin duda se hizo el doble parpado o la bleflaroplastia, por otro lado vemos que se hizo el agrandamiento de ojos. Algunas personas pudimos ver que ella tenía la nariz ancha, parece que se hizo como el afinamiento pero algo leve para no verse tan exagerado como otras idols pero sin duda se ve lindísima, siempre lo ha sido creo, solo se hizo lo mínimo. Siento que igual ella se afinó el rostro pero algunos han puesto en duda esto, en fin guapísima y la más natural en Blackpink. Menos 49, Ipsy Yuna. Yo creo que Yuna después de Lía fue lo más cercano a ser natural, pero es que también sus cambios no fueron tan notorios a diferencia de los demás en pre debut parece que lo único que se hizo fue la bleflaroplastia que pues se puede ver en una de sus fotos en pre debut. Pero esta chica ha sido bastante linda y alta, creo que no tiene el mismo cuerpo pero es porque también crece y se desarrolla. A lo largo de estar en la empresa vimos que empezó a cambiar algunas cosas como por ejemplo se afinó el rostro nos imaginamos por la empresa, el punto se su nariz parece que se lo levantó porque vemos una nariz de punto más alto. Vemos una nariz más afinada, una nariz en punta y no redonda, lo que tengo dudas es en las encías porque antes eran grandes y ahora parecen reducidas, quizás se hizo eso no sabemos pero dicen que sí. Esta chica igual tuvo cambios no tan fuertes sino que leves. Menos 48, Gillo Twice. La bella Gillo cara de sapito parece que se hizo sus cosas pero de manera natural, o sea como para que nadie se dé cuenta, se arregló los dientes, por otro lado parece que le dio forma a su rostro, porque vemos un rostro más lindo más formado, vemos que estaba encuadrado ahora lo vemos en punta, por otro lado la nariz era más caída, ahora vemos una nariz más levantada, una nariz más fina. Sin duda se ha hecho sus cambios pero no tanto como otras en Twice. 47, New Jeans Honey. La verdad que Honey tiene ese algo de Sully que me impresiona y de esa actriz que dice vamos a jugar pero obvio en la actualidad, antes creo que no es que haya cambiado mucho, siento que más que todo es afinamiento de rostro. Afinamiento muy notorio, bajó de peso, bichectomia, doble parpado y agrandamiento de ojos la verdad, más que eso no veo nada más. Pero se le veía adorable, pero eso sí bajó de peso, porque se ve que era gordita pero sana se le veía muy sana, no era tan blanca como antes, pero pues ya esos procedimientos lo conocen las empresas ni yo sé cómo hacen. 46, Arambabimonster. Yo creo que ella tiene la ventaja de que fue modelo desde niña, y todos sabemos que a veces los padres que hacen a sus niños famosos está obsesionados con hacerlos perfectos, yo siento que hay pocas cosas. Lo de ella va más en afinamientos como el rostro, el mentón era sobresalido ahora vemos un mentón bien colocado en su lugar y nada más, ah pero observando bien la nariz. Justo dije que puede faltar porque en el caso de ella difícil ya que ha sido famosa, pero la nariz vemos que el punte era recto ahora le vemos una nariz como más respingada, siento igual que tiene relleno de labios. Esta chica le veo relleno de labios, sus labios son más gruesos. Menos 45, Min Huillit. En el caso de esta chica ha cambiado bastante, pero no vamos a negar que era linda, pero se nota que se hizo varias cosas, una de estas fue que parece se bajó de peso, se afiló el rostro exactamente estos huesos que tenemos alrededor del rostro. Por otro lado su nariz era de punta caída, parece que le levantaron la punta de la nariz, vemos también que afinaron su nariz porque era bastante ancha, la nariz se nota diferente si eso sí. Por eso ha sido una de las miembros más criticadas por no quedarse natural, aunque igual gente o sea si debutaba ella así, le iban a decir fea, siento que para mí puede ser linda y solo hubiera bajado de peso o sea para ser idol. Igual la iban a criticar. El agrandamiento de ojos también, porque de hecho parece que fueran los mismos pero no, ya lo demás creo que es maquillaje, pero levemente se parece a Bondiount creo, y a la chica Hanny, pero igual es linda era linda igual para mí. Menos 44, Yeji y Xie. Bueno amigos, parece que la señorita Yeti no es tan natural como muchas personas mencionan, de hecho YEE y se hizo sus cambios a lo largo del tiempo en su vida, vemos que ella se hizo el agrandamiento. Yo pienso que si se hizo la bleflaroplastia porque los ojos lo tenía así como que más metidos, pero ahora no tanto, por otro lado vemos que esa nariz era ancha, no era delgada, el punto de su raíz es grueso, pero ahora vemos que es un punto delgado. Pero esto se lo hizo más joven, como les decimos las operaciones de nariz son normales, ella estuvo como en un concurso donde se dejó ver que su rostro no estaba bien formado, no estaba tanto en V como antes, ahora lo vemos que sí. Parece que se afinó el rostro, algunos dicen que se juntó más los ojos pero yo ya no sé sobre eso, pero igual era bastante linda, tuvo cambios pequeños que como que no se notaron tanto a diferencia de otros grupos de G.Y.P. Menos 43, Red Velvet Joy. En el caso de la bella Joy vemos que nuestra amada bebé se hizo algunas cositas, como por ejemplo el doble parpado o bueno la bleflaroplastia, por otro lado el agrandamiento de ojos señalaron. Algunos dijeron que la nariz pero yo siento que su nariz es la misma pero bueno dicen que se hizo la afinación la rinoplastia, por otro lado afinamiento de las fosas nasales, afinamiento no creo porque se nota que bajó de peso porque estaba gordita. Adorable la niña Joy, la verdad que operada sí pero la nariz lo dudo un poco, lo dudo la nariz pero lo demás sí, encima que hace poco sacaron que se operó los ojos y por eso tiene la cara más hinchada, pero pues es lindísima la verdad. 42 en Mixcrujin ella sí se hizo bastante cositas sin duda, podemos ver que se hizo la bleflaroplastia, podemos ver que se agrandó sin duda los ojos, por otro lado vemos que ella tenía la nariz bastante anchita, no mucho pero sin duda como para operarse, vemos ahora las fosas nasales delgadas, aunque yo creo que eso ya más se lo hizo en su adolescencia, por otro lado se hizo afinamiento de rostro, parece un poco que el mentón por otra foto que vi pero todavía no hay pruebas. Gracias.